La planta de cannabis se utiliza desde hace siglos en distintas culturas alrededor del mundo para diferentes fines, entre ellos el medicinal. La investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados tiene oficialmente solo 4 años en la Argentina. Desde la sanción de la ley nacional 27.350, el INTA ya está investigando en diferentes provincias del país. Silvina Lewis, directora del Instituto de Recursos Biológicos del Centro de Investigaciones y Recursos Naturales del INTA, nos contó cuánto hace que viene investigando nuestra institución. Los convenios que ha suscripto son bastante recientes, salvo uno realizado con la provincia de Jujuy, que se firmó a fines del año 2019 y es el que está un poco más avanzado. Pero en general el INTA tiene capacidades, infraestructura, laboratorios, recursos humanos, campos experimentales y experiencia en otros cultivos. Pero en lo que era cannabis no hay experiencia, puesto no se podía trabajar con la planta por ser un estupefaciente. Recién la ley 27.350, que es la ley más conocida como la ley de cannabis medicinal, fue la que habilitó tanto a INTA como a CONICET al cultivo de esta planta con fines de investigación médica y científica. Por lo tanto, lo que estamos haciendo desde INTA, a través de distintos convenios que estamos suscribiendo, ya sea con empresas privadas, municipios, provincias o ONG, es generar nuevas capacidades para obtener materiales vegetales que se basen en buenas prácticas agronómicas, en metodologías específicas, ya sea para el análisis y obtención de distintos derivados, como por ejemplo el aceite medicinal, o para avanzar en distintas investigaciones particulares que se establecen en los diferentes convenios que se suscriben. Recordemos que estamos hablando de una planta ahora, o esta ley que permite hacer investigación médica y científica, pero el objetivo es obtener un producto que va a ser un producto medicinal o va a formar parte de un producto medicinal. Por lo tanto, las materias primas que obtengamos tienen que ser de calidad, adecuada para estos fines. También el INTA tiene que de alguna manera ir generando o abriendo caminos en estas investigaciones. Por ejemplo, generar guías, normas, certificaciones de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y en líneas con los estándares internacionales. Si miramos un poco lo que es cannabis hoy en el mundo, tenemos que ir pensando en todo esto. Así que, básicamente, estamos trabajando en conjunto, articulando todas las actividades en la institución, a través de un proyecto que está dentro de un programa nacional, que es el de hortalizas, flores y aromáticas y medicinales del INTA, donde tenemos las actividades específicas con cannabis. Y este proyecto nos permite justamente articular todas estas actividades que proponemos en los distintos convenios, para poder potenciarnos y generar capacidades. Cuando hablamos de cannabis medicinal en la Argentina, todavía la palabra cannabis hace ruido, es un tema tabú. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente lo sepa, entre el cannabis medicinal y el otro tipo de cannabis? ¿Y en qué le ayuda a la gente el cannabis medicinal? La ley esta es de cannabis medicinal y está bajo la órbita del Ministerio de Salud. O sea, justamente es producir cannabis con un uso que va a formar parte de algún medicamento o algún fitofármaco que sirva para todo lo que conocemos hoy a través de la bibliografía, que lo más importante y más con sustento científico que hay hoy es la aplicación del aceite en epilepsia refractaria. O sea, en donde otros medicamentos no ayudan, sino que el cannabis sí, o en conjunto con otros medicamentos, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de medicinal es muy amplio el espectro, porque si nosotros vemos evidencia empírica en todo lo que tiene que ver con el cannabis para el uso del dolor o para tratamientos en pacientes terminales, que vemos que hay mucha eficacia en cuanto a lo que es empírico, me refiero. Bueno, ahí estamos hablando de un cannabis que también es medicinal. Originalmente, y sobre todo cuando salió la ley, y se hace mucho hincapié en el cannabis que tiene alto CBD y bajo THC, simplemente porque las plantas también con alto THC se utilizan con otro uso que es el recreativo. Pero sin embargo, todo el efecto medicinal hay, para algunas dolencias, es necesario tener un THC alto o determinadas concentraciones entre THC y CBD. Y no solamente eso, digamos, no solamente los cannabinoides. Hay un montón de otros compuestos dentro de la planta, como terpenos, que actúan en forma sinérgica con los fitocannabinoides y eso, de alguna manera, puede mejorar diferentes dolencias para distintos pacientes. Todo esto, o sobre todo lo último que estoy nombrando, se necesita sustento científico y se necesitan hacer análisis un poco más detallados, no solamente de la planta, sino, por supuesto, estudios clínicos que otros organismos, como el CONICET, están empezando a llevar a cabo, ¿no? O hospitales que han recibido aceites, por ejemplo, del exterior, y han empezado a hacer bastantes análisis con sustento científico para que esto, además de todo lo empírico, pueda tener publicaciones científicas como para que esto sea una evidencia realmente científica y con sustento.